Hola, ¿cómo están amigos de YouTube? Gracias por regresar a mi canal. Hoy les voy a enseñar cómo tocar Vivir mi vida de Marc Anthony. Esta canción está súper fácil, nomás tiene cuatro acordes que se van a repetir para toda la canción. Tenemos una Si menor, una Sol mayor, una Re mayor y una La mayor. Otra vez, Si menor, Sol mayor, Re mayor, La mayor. Y va así. Voy a reír, voy a... No, es el... Voy a reír, voy a bailar, vivir, vivir, la, 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 la. Voy a reír, voy a desgozar, vivir, la, 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 la. Así es, es toda la canción. Ese fue un ejemplo del coro, si quieren un ejemplo de la estrofa. A veces llega la lluvia, para limpiar las heridas, a veces solo una gota, puede vencer la esquina. Y para qué llorar, pa' qué, si duele la pena, se olvida. Y para qué sufrir, pa' qué, si así es la vida, hay que vivir, la, 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 la. Voy a reír, voy a bailar. Y ustedes saben lo demás. Muchas gracias por mirar este video. Espero que les gustó, espero que les ayudó. Suscríbanse al canal para seguir ayudándolos. Y si quieren hacer requests para otras canciones, nomás déjenme en la sección de comentarios. Los miro en el siguiente video. Peace.